Mi madre misma nos recordó y nos dijo a todos los seis hermanos No olvidéis que sois judíos Eres judío simplemente porque tus padres, tus antepasados fueron judíos Perdón, no es así Y realmente poco a poco se va construyendo este retorno Para hacer un retorno, primero tienes que abredir Esta es la discusión en Mallorca Y es el tema que explora el documental Shweta Island Danny Rodstein descubrió este debate en la sinagoga de la isla Este voluntario dijo en voz alta Como no tenemos mil yán, como no hay diez hombres judíos Tenemos que saltar el Kaddish Pero yo he contado 14 hombres en este momento Y ahí es cuando me dijo Ah, algunos no son judíos, son chuetas Fui descubriendo que los chuetas son descendientes católicos De los judíos conversos solamente de Mallorca Y no podía entender por qué había personas que Bueno, según ellos, saben sin ninguna duda Vienen de los judíos conversos de hace siglos Pero ahora van a la sinagoga y no cuentan como un judío Yo a pesar de que es un tema nuevo de los chuetas El tema de los maranos Yo conocía de Brasil porque hay muchos en Brasil Que son descendientes de judíos conversos O cristianos nuevos Entonces es un tema que yo ya conocía Incluso mi mamá Que es convertida al judaísmo Pero después de grande Descubrió que tiene la isla judía de Portugal Entonces yo tenía de alguna forma también una conexión personal con el tema Yo entendía el drama, los conflictos Que las personas que viven ahí Es un esfuerzo, mantener una comunidad Y los conflictos que eso genera también Es una historia de 60 años De emergenación, de ejecución, de asando Pero ¿y ahora qué pasa? Nos podemos distinguir Somos unas personas vivas Hablamos de algo de la Inquisición De los chuetas De 1500, 1600 Y pensamos inmediatamente que es algo histórico Del pasado Y no Tipo nuestra idea Hacer nuestra película Es mostrar que es algo presente Y el legado en la cultura En la comida En varios aspectos de la isla Se ven hoy Lo que pretendíamos era Constituir una comunidad más fuerte No construir dos comunidades La comunidad chueta y la comunidad judía El retorno de estos chuetas A la propia comunidad judía local Provoca ciertos choques o rifirrafes Por diferentes concepciones Sobre la interpretación del judaísmo De la fe De los actos litúrgicos Por cuestiones identitarias Conociendo la comunidad judía Siempre hay tensión Es algo normal Algo que pasa hace milenios En el pueblo judío Y acá estamos Y hay siempre un miedo también De revelar estos conflictos Que hay adentro de la comunidad judía Creo que mostrando también Que hay conflictos Y hay diferencias Mostramos que somos personas normales Tenemos una religión Una cultura diferente Pero seres humanos Entiendes Que los seres humanos Tienen conflictos Y tienen diferentes opiniones Si han pasado por todas las normas Que rigen la conversión de un judío Que no vengan a decirme Que tú no eres judío Nos basamos En el caso de Tres, cuatro personas Que emprenden este camino de retorno Pero es preciso recordar Que hay miles De chuetas en Mallorca Que no tienen conciencia Ni interés alguno Que tal vez A día de hoy No saben Ni que el apellido Que portan Es Chueta Lo que pasa en Mallorca Es muy distinto A lo que está pasando En Monterrey En Colombia En Brasil En muchos otros sitios Latinoamérica Hay como 15 Como máximo Que han expresado Un interés De retornar O convertir el judaísmo En Mallorca Pero en estos países Hay miles Y tenemos que pensar En qué vamos a hacer Es un tema Para el futuro Del pueblo judío Si vamos a estar Haciendo esto Con comunidades emergentes Y comunidades tradicionales O si vamos a buscar La manera De ser clave Israel Un único pueblo Espero Que este documental Puede abrir Esta puerta De diólogo abierto Arrían sus carnes Como un tizón Y reventado Por medio Se le cayeron Las entrañas Como a Judas Al final Por todos los frentes Se acaban reproduciendo Los mismos estigmas En nuestras actitudes Diarias Tenemos que ser Muros ante eso Porque si dejamos pasar Ciertas actitudes O comentarios Al final Eso es Un gota a gota Que acaba alimentando El monstruo Lo que estamos mirando En el mundo Ahora Implica todo Lo que hemos visto En los últimos 400 años De persecución Y discriminación En la historia De los chuetas Espero Contando la historia De los chuetas Y la actualidad Que está pasando Hoy en Mallorca Hoy Que ojalá Ojalá Que se puede inspirar Otras personas Para abrir la boca Llamar atención A las injusticias Donde se ven Por todos los lados Y intentar hacer cambio No espera Para un héroe Para venir Como si fuera Un cuento de fantasía Los héroes Somos nosotros